Sostenerla en el aire me aseguraba un trecho de vida. Con tener la respiración en un lapso fijado me daba otro tiempo más. De adulta a veces se me da de morir se mea algunas partes del cuerpo. Cortajear mi lengua con una hoja de papel, hendir la carne, sacar pedazos. ¡Sas! Ya no la tengo. A veces se me muere una pierna, un hormigueo la va despertando, se reconstituye en carne. La frecuencia del pensamiento mortífero no es como la frecuencia cardíaca. Tampoco tiene compases musicales, aunque con ella podríamos hacer varias melodías. Si pudiera elegir una hora para dormir, dormiría en paz. Si pudiera elegir en qué momento morir, no quisiera hacerlo nunca. Temo que la muerte no me sorprenda cuando duermo. Temo morir dormida y no darme cuenta que muero. ¿Hay placer al morir? En mi cuerpo supe de delicias, tantas que lo abandoné. Me hice sustancia líquida. Conseguí perpetuarme en satisfacción sin pausa. Con nosotros en el último bloque de Restos Diurnos, el episodio número 15 de la cuarta temporada, aquí en www.radiolive.com, Analia Girardotto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos por invitarme. Esta invitación que venía ahí, medio postergándose por distintas razones. Gracias. Bueno, me dijiste hace un ratito que venís de tus pagos. Sí, vengo de una maratón que empezó el viernes y está por terminar dentro de un rato. A las ocho, más o menos. Sí, a las ocho empieza mi vida tranquila. Este, me quedaba, estábamos hablando ahí brevemente de esto de que vos sos de los cóndores, que vivís por la zona ahí de Berrotarán, y a mí me nació todo esto, preguntarte, me nació preguntarte si empezó ahí la escritura con los paisajes evocando, digamos, tu zona o no. Yo nací en los cóndores, pero la infancia la pasé en la zona rural de Berrotarán, entonces fui a la escuela primaria en una escuela rural, y escribía muchos versitos a la patria, a la bandera, que son las cosas que te atraviesan en ese momento de la niñez. Y después, el secundario lo hice en Berrotarán, ahí sí ya Berrotarán, y en el secundario me lo pasaba escribiendo cosas, qué sé yo, del amor, cosas así de... Más edulcorado. Sí, más así como de chicas, son tus amigas, y ahora, bueno, justo ayer estuve con algunas de mis amigas de Berrotarán, y a mí me daba de escribir de golpe, entonces yo tenía que escribir sí o sí en ese momento, y me acuerdo que una vez íbamos en la camioneta de una, que se llama Geli, en una F100 blanca, con las letras celestes, viejas, así con, como se llama, con cúpula, íbamos todas sentadas adelante, en realidad, y pasamos al frente de la terminal, y una se bajó a buscarme servilletas de la terminal, y yo iba apoyada, seguíamos dando vueltas en el pueblo, sí, dando vueltas, y yo iba apoyada en el tablero, escribiendo, pero estas cosas, lo que has escuchado vos la otra vez, cuando estuvimos juntos en Sal si Puedes, son ya desde acá, pero a mí sí me gusta o me impacta la cuestión de la naturaleza siempre también, no puedo, se me cuela siempre. Está presente. Sí, pero sola aparece, no es adrede, no es que lo hago intencionalmente. Claro, no todo forzado así porque estás mirando, no, te atraviesa, como dijiste vos hace un ratito. Sí. Y me da curiosidad saber si esas servilletas las guardaste. No, no las tengo. No las, oh, qué lastio. Creo que es mejor no tenerlas, esas cosas. Tengo un cuaderno que lo voy perdiendo siempre, se va quedando así como, viste, cuando te vas mudando y queda en el fondo de una caja, y después en un placar y así, pero no, esas, no, no tengo casi de esas cosas. Ah, bien. Te has ido renovando y lo otro mejor, ahí quedó, era un recuerdo, listo. Escribí en esa época, ¿qué? No sé. Sí. Así sería. Sí, sí. Y lo más gracioso es que cuando yo empecé a escribir de nuevo, porque es de nuevo para mí, fue con relatos, este, más tipo cuentos, breves, viste, y no me gustaba la poesía. Y fue haciendo taller de producción literaria y con mis compañeros, cómo empecé a apreciar o dejarme atrapar. ¿Con quién hiciste talleres? Hice como profe con Alejo Carbonell, con él hice, el primer año con él, y tenía de compañero al Gaby Pantoja y este, Amar Meceres, me parece que es el apellido de ella, y bueno, y ellos dos llevaban poesías todo el tiempo, y yo no, viste, entonces, un poco como que me obligaron a escucharla, y después me atrapó, pero primero no... Te atraparon las redes de la poesía. Sí, sí, y además porque, bueno, el Alejo me ayudó mucho, como, viste, a recortar, y a desplumar el texto, a mí me gusta mucho dar vueltas sobre lo mismo, y rum, 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 viste, como que me gusta algo, y no puedo parar de escribir lo mismo con distintas palabras, y no las quiero soltar, y él me aportó mucho eso de que con una o con dos, decís lo mismo que con quince, viste, por ejemplo, eso me pasó. Y lo fuiste aprendiendo, fuiste absorbiendo, incorporando eso, y después de ese taller, el taller funcionaba unos días a la mañana, y otros a la tarde, y a fin de año tuvimos un encuentro, con los que íbamos a la mañana y a la tarde, y ahí nos conocimos, y con algunos, nos juntamos al año siguiente, cada tanto, este, en mi casa, y, este, venía también alejo, ahí, ya habíamos cambiado de la modalidad, no era todas las semanas, no eran las dos horas, hicimos un año así, y después al año siguiente, este, hicimos, creo que, de nuevo, todas las semanas, a mí me sirve mucho estar con mis compañeros, cada vez más intensivo, entonces, y vos, ahí ya estabas atrapada, hicimos un colectivo, además, con mis compañeros, que somos los, aeroelásticos, nosotros, y, bueno, unos escriben narrativa, otros escriben poesía, y, somos, además, muy buenos amigos, nos acompañamos en otras cosas, pero sobre todo, en esto, y, hacemos como, yo soy psicóloga, psicoanalista, y nosotros hacemos, este, lo que, se llama, cuando vos trabajas, un caso clínico, haces una clínica, del, del caso, y lo que yo siento que hacemos, con mis compañeros, es una clínica, de los textos, y, no es que, te vienen a decir, ay, esto que pusiste, es feo, no, no son ese tipo de críticas, claro, sino de, hasta, qué sé yo, el nombre de algún personaje, que no suena, o no tiene que ver, o que el color de algo, hace que el foco, se vaya para otro lado, o sea, como puntos así, o, no sé, no te das cuenta, a veces, solo con el oído, de los otros, podés, este, hacer de tu texto, un texto más, como más limpio, no sé si puro, pero sí, más limpio. Analia, te invito, a que leas, otro de, otro de los, de los poemas, que has, que has traído, y ahora seguimos, conversando, dale, a ver, si me desordenan, un poco de las hojas, pero si me das un minuto, cómo no, adelante, Analia Girardotto, en Restos Diurnos, en este episodio 15, buscando, estos poemas, para compartirnos, para compartirnos, este, hay un momento, en que la tierra, se prepara, para recibir, las lluvias, que vienen, con la primavera, es un ciclo vital, que no se puede evitar, como las alergias, me cansé, de tener insomnio, de los brazos, detrás de la nuca, y de su consecuente, acalambramiento, entonces, empecé a dormir, y a cultivar, árboles en macetas, sobrevivieron, casi todas las semillas, que puse, menos dos, que traje de Brasil, los mató, el primer frío, que no era de invierno, les puse, un cono protector, pero igual, ennegrecieron, tomé ascensores, que no me llevaron a volar, comí pizzas, pastas, y asado, engordé, me dio gastritis, adelgacé, viajé en auto, colectivo, me subí a un tractor, no tomé el avión, leí, hablé sin parar, me caí, me levanté, besé a un chico, otro me besó a mí, prendí saumerios, escupí fuego, en octubre sangré, y lloré, todos los hijos, que no tengo, qué final, me dijiste entonces, que disfrutás, disfrutás de la corrección, o de la contención, corrección colectiva, y que a la vez aprendes, quería, ya que trajiste, ahora acá en la entrevista, que, bueno, tu profesión, que soy psicoanalista, quería saber si, sabemos que, que te atraviesa, obviamente, pero si, vos lo separás, separás la profesión, de la poesía, o de alguna manera, está presente, de manera fuerte, en, en lo que escribís, no, 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 mira, el viernes fuimos a, presentar un documental, de autismo, y a conversar con, con colegas, este, y, en esas situaciones, por ejemplo, de presentación de casos, o presentar, charlas, a mí me da mucho, mucho nervio, siempre, me, y cuando son estas cosas de, que me implican de otra forma, y otras cosas mías, yo vengo muy contenta, y muy tranquila, y estoy tranquila, qué sé yo, los disfruto de otra forma, es distinto, y no, los textos, es donde yo puedo aparecer, y en mi clínica, es donde no tengo que aparecer, si aparezco, es porque estoy, bueno, errándole, y entonces tengo que ir a mi propia psicoanalista, para no intervenir en la vida del otro, con, con mis cosas, pero, acá es donde yo puedo, decir, lo que yo quiera, y cuando estoy trabajando, no, no, no puedo decir lo que quiero, o lo que se me canten las ganas, digamos, y acá, sí, escribir es un poco como cantar, ¿no? A mí me encanta cantar, no lo hago muy bien, pero canto igual, y entonces, esto es, esto para mí es esto, es como la, es libre, es totalmente libre, es totalmente mío. La poesía es cantar, entonces, me quedo con eso. Bueno. ¿qué autores están presentes todavía? Que se te vengan, así los primeros. Yo soy un desastre, para recordar, nombres propios, y nombres de libros, pero, a mí me gusta mucho, Margarit Durás, y me gusta mucho lo que ella dice de escribir, y cómo escribir, escribir con el cuerpo, esa es una autora que, por ejemplo, no me canso de leer, pero que siempre que la leo, encuentro algo, que me habla a mí, directamente. Y el resto, es cuando estoy en el taller, cuando más leo literatura, porque si no leo mucho, pero leo mucho psicoanálisis, este, y que eso, te implica muchas horas, la formación, te lleva muchas horas, entonces, eso, y cuando estoy en los talleres, yo tengo que anotar, los nombres, de los libros, los nombres de los autores, y después, mis compañeros, son los que me recuerdan, cuál era el que era, el de la tapa azul, y eso me dice, nada, era tal, o, sí, soy medio desastro, con eso. Bueno, pero, apareció Margarit Durás, así que bueno, ahí rescatamos una, pese a todo ese desastre, que decís que está, no, no es tan así. Acá, dice, o sea, un mensaje, abrazo aeroelástico, para Ana, tremenda poeta, lo manda Juan Carlos, Mondéjar. Mondéjar, ah, sí, Juan, te mando un beso muy grande, amigo carido. Así que, ahí está escuchando, este, este programa, y bueno, disfrutándote, igual que todos nosotros. Pero hablando de disfrutar, lamentablemente, sí, estamos así como, ya llegando al, al final, del, del programa, y, y bueno, antes de, de, de cerrar, de que cierres con el poema, que vos quieras, agradecerte, este tiempo, eh, que te tomaste, pese a todos estos, estos días que me dijiste que venía, está bien, este, la verdad que muy, un placer, disfrutarte acá, en el programa, y bueno, eh, muchas gracias, y, te invito a que, bueno, que cierres el bloque, con el poema que vos quieras. me encanta que me hayas invitado, porque a mí la radio, además, me gusta mucho, eh, así que, para mí, un disfrute total, este. Eh, voy a leer, eh, un poema, que es bastante largo, ya encuentro el final, acá está, ahí está, y, ah, todos estos poemas, relatos que leí, son de un libro que he terminado el año pasado, que se llama Año Bisiesto, y este es el primero, de, con este empieza él. Hoy, caminando por la calle, vi una señora, que paseaba a un perro sin correa, con un peluche en forma de koala, colgando de una correa. Vi otra señora, que tiró el cigarrillo a la mitad, para subir a un taxi. En la distancia que había entre estas dos mujeres, pasé al frente del kiosco de revistas, que está en Duarte Quiroz y Cañada. Cuando lo vi, me acordé de la noche, que con Troy lo apretamos desaforados, golpeando las chapas del kiosco. Ahora, hace calor como aquella noche. Desperté con la idea, es un lindo día para enamorarse, o quizás, fue la idea que me despertó. Abracé con orgullo mi narcisismo, y le regalé, un ramo de flores amarillitas. Más tarde, hablé con un amigo gay, que estaba empachado, por comer dos empanadas fritas, y quería un enfermero que lo cuide. Antes, había conocido al polaco, que se ganó mi amor. Hoy, el chico que me mira, a veces mal, a veces bien, después de cuatrocientos cinco días, me dijo un halago. Con un ramo, de narcisos en las manos, me fui, con dos milanesas, y una sonrisa. Hoy vi dos viejitas en la vereda. Primero una flaca, parada afuera de un edificio, que tenía unas balerinas color bordeaux. Al rato, salió la otra. Se saludaron. La flaca alta le dice a la otra, parate derecha. No puedo, dijo esta con congoja, mientras me miraba. Me miraron las dos. Sonreí, entre tímida y cómplice, con la viejita encorvada. Las vi alejarse. La flaca petiza se enderezó. La flaca alta se encorvó. Hoy vi un gomero que plantó un amigo en una plaza. Lo plantó con una cuchara, su primer árbol. Su hijo, su libro. Ahora se le sumó otro mandato. Adopta a un mestizo. Si uno lee rápido, y si no hay imagen, uno no sabe de qué mestizo se trata. Hoy vi tantas, pero tantas cosas que me alegra perder la memoria. A la noche, tuve que apagar la luz para no ver. Mis ojos siguen abiertos.